Alejandro Fabri, experto latinoamericano en climaterio y menos pausa, dijo que al año mueren unas 300.000 mujeres por no estar vacunadas contra el virus del papiloma humano que provoca el cáncer de cuello de útero, quien agrega que Nicaragua ocupa el tercer lugar de América Latina por más muertes de cáncer de cuello de útero. Por no estar ni vacunadas contra el virus del papiloma que causa este cáncer, ni se hacen en el Papa Nicolau, ni se dan seguimiento a las lesiones de alto o bajo grado, que se conocían como NIC1, NIC2 y NIC3 y ahora se conocen como lesiones de alto o bajo grado. ¿Qué significa esto? Una muchacha de 14 años tiene relaciones con un varón promiscuo, ese varón promiscuo tuvo 15 parejas sexuales antes, le pasó una de las 20 cepas del virus del papiloma y 21 días después comienza la creste gallo. La creste gallo son unas verrugas que crecen en las partes íntimas de hombres y mujeres, producidos por la cepa 6 y la cepa 11, que son de bajo grado. Pero ahora se ha descubierto que cada 100 personas que tienen virus de bajo grado, que sean creste gallo común, 50 tienen a la vez cepas de alto grado canceroso, la número 16 y la número 18. Estas cepas van, 80% las mujeres las desbaratan con sus defensas, pero hay un 20% que continúan y a los 6 meses dan úlcera, dan sangrado que se expresa después de las relaciones íntimas y lo que es peor dan preinvasión cancerosa. El año hay 1.200 casos nuevos con cánceres de la matriz. Somos el segundo país, después de Bolivia y Haití, nosotros tres, somos los tres países con más cáncer de cuello del útero por cada 100.000 mujeres. En Centroamérica también muy cerca está El Salvador, Guatemala y Honduras. El país que mejor controlado tiene esto es Costa Rica, que tiene la mitad de nuestra mortalidad, y Panamá. ¿Qué hacen ellos de diferente? Hacen el PAP a Raimundo y todo el mundo. La mujer tica, solita, ella sola, el 95% se toma el PAP. En Nicaragua, menos del 30%. Es decir, de cada 10 mujeres que andan en la calle, solo 3 se hacen el PAP. Y de esas 3, 2 no llegan a traer el resultado. Entonces no saben el resultado. ¿Para qué se hacen el PAP si no le van a dar seguimiento? Tienen que saber y ponder el miedo. Tienen que ponerse la vacuna, el virus del papiloma, hombres y mujeres de 9 a 50 años. Este 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Noticias 12, Darlen Tellez.